Este es otro año que se cierra tras una larga temporada. Hoy parece que el tiempo corre mucho más rápido que cuando al costado de la ruta lo veíamos pasar al guerrero de nuestros tramos. Atrás han quedado los días gloriosos, de actuaciones memorables arriba de una máquina de carreras que se iniciaba con sus primeras incursiones en las carreras de jet ski y terminarían en lo más alto del podio, como uno de los pilotos más relevantes que dio el deporte motor paraguayo. En lo deportivo su carrera fue evolutiva. Conoció primero el sabor de la derrota y el fracaso para transformarse kilómetro a kilómetro, metro a metro, en lo que finalmente fue, un campeón con todas las letras. Con el paso del tiempo en su carrera deportiva existieron quienes también aportaron lo suyo con el deportista que comenzaba un poco tarde a desarrollar su talento arriba de un auto de carreras. Primero fue Pato Barúa, quien sorprendido por su designación a horas del inicio de la carrera estuvo presente para el nacimiento de un mito que alcanzaría metas insospechables. Y una madrugada me llama por teléfono Paul y me dice, preparate, te paso a buscar, fuiste seleccionado para ser con piloto de Pancho. Listo, Paul, no hay problema, te espero. Vino a mi departamento, directamente nos fuimos ya a Encarnación, Pancho ya estaban ellos, estaban probando el Subaru en Encarnación, nos fuimos al circuito Alfredo Shai. Llegamos allá, hablamos de lo que me iba a dar, cómo iba a ser, cómo a él le gustaba. Y bueno, empezamos a correr, así de sencillo. Fue el primer traje tapua que corrimos juntos, fue su debut en el Subaru. Y así empezó nuestra historia con Pancho, el pacto de copiloto de él, ¿verdad? Después llegarían los primeros resultados y por supuesto comenzaría a quemar etapas. Sin dudas, el lance HF marcó un momento muy importante en su carrera y tras un debut poco ortodoxo, con un vuelco en Córdoba, continuaría su evolución en el automovilismo paraguayo, acompañado de Norman Dumont en la butaca derecha. El Lancia fue nuestro, el auto en el que más corrimos, ¿verdad? Este, un auto fabuloso, un auto de carrera de verdad, ¿verdad? Daba gusto estar en el auto. Con el Lancia también comenzaba a llegar a los primeros resultados. Carrera tras carrera se aprendía y los golpes comenzaban a quedar atrás. Al menos los errores eran menos recurrentes. Tuvimos cosas importantes, ganamos algunos rallies, ganamos el rally de Punta del Este. Fue una de las victorias que, mejor recuerdo, fue la primera victoria que tuve con Pancho. También en ese momento casi logramos, estuvimos disputando el Campeonato Sudamericano. No se llegó a dar por muy poca cosa, pero bueno, tuvimos varios logros. Estaba esperando el llamado de Pancho por felicitarme y, al contrario, recibí un llamado de Lalo, un amigo que me llama y me comenta, parece que le pasó algo a Pancho. Recuerdo, me paré, salí de mi oficina, no sabía dónde irme, me fui a la red de mi camioneta, evidentemente me fui al sanatorio sin querer creer, pensando que todavía iba a encontrar posibilidades de verle a Pancho. Y bueno, ahí fue un momento fuerte de llegar y que te aseguren lo que había ocurrido realmente increíble. Gracias por los lindos momentos, gracias por haberme dado la oportunidad de estar contigo, de conocerte, gracias por las experiencias que me transmitiste y las experiencias que pasamos juntos. En las postrimerías de su paso por la marca Lancia, comenzaba a ser seducido por Toyota. En ese sentido, primero aceleraría un Celica ST205 antes de llegar al Corolla, que en tantas satisfacciones le dio. El responsable de la preparación del Celica fue desde el Vamos, Mario La Terza. El Celica ST205 que trajimos era de Pujaca, el aijado deportivo de Grónjole en Finlandia. Ese auto habíamos usado en el 97, nosotros en Argentina, cuando se corrió con Grónjole en el Mundial. Y trajimos y parece que no le quedaba bien el auto. También en los talleres de La Terza fue cuando más evolucionó como piloto de rally y desde luego fue con quien más logros alcanzó. De hecho, fue con la mecánica de Mario La Terza y arriba de un Toyota Corolla Uo Rally Car con el que consiguió todos sus títulos y tres triunfos en el Trans Chacurral. Y en uno de sus viajes que hizo a Alemania se fue junto a mí en Toyota, en Alemania, y me dice, Mario, te vamos a dejarnos de esta joda. Yo quiero ya un auto bueno, yo quiero ganar el carro. Y el Celica duró un año, un año y después ya nervioso rally car. Que lo extraño mucho, que lo queremos muchísimo y que nos vamos a encontrar. Aunque nadie, nos vamos a encontrar con él y yo creo que vamos a jugar rally, como él decía. No, no corríamos, no jugábamos rally. Nunca esperamos que ocurra. De cualquier cosa pensamos que siempre tuve la precaución de que las jaulas que usaba Pancho en el auto estén bien soldadas, del mejor material posible, los mejores cintos, porque sabíamos la capacidad que él tenía. Pancho era un tipo que no levantaba, no frenaba el dolor. No frenaba. Y nosotros contentísimos. Yo más que nadie, porque todo lo que armé en mi vida con él, jamás él tuvo un prejuicio de decir, voy a salir a probar si va, voy a frenar. Bueno, salía 200, determinada montiña mujer, pero si no se pegaba, estaba el número uno, seguro. En la última parte del capítulo Toyota, aparecía un navegante con quien volvería a ganar un transchaco después de aquel terrible accidente en el transitapúa. Estábamos en un enlace a Mariscal Estigarribia y veníamos como auto en punto en la segunda etapa y me dice, ya nunca más tu vida deportivamente va a ser igual. Desde hoy todo el mundo va a recordarte como una persona que ganó el rally del Chaco. Estábamos caminando a ganar nuestro primer rally del Chaco en el año 2006. Y fue un, para mí fue el sumum de mi carrera deportiva. Finalmente en su reentré, muy esperado por cierto, no tuvo otra opción que cambiar de marca y lo haría directamente con el auto del momento, el Mitsubishi Lancer Evo X. Sin embargo, no cambió ni preparador ni navegante. La temporada 2010 en la que veníamos peleando, trabajando muchísimo con ese Evo X y no venían los resultados. Entonces, realmente llegaba un momento en que nos preguntamos qué es lo que pasa, porque nos salvían los tiempos. La temporada 2010 no fue del todo exitosa. De hecho, el manejo de un auto de Grupo N difería del manejo agresivo y poco compasivo que imprimía en el Corona. Sin embargo, en septiembre del mismo año, creyó que ya estaba en condiciones de dar pelea nuevamente de igual a igual y de sus expresiones, antes del inicio del Transchaco Rally 2010, se podía percibir que fue allá a dar todo lo que tenía en busca de triunfo. Y sucedió lo que entonces pensábamos era lo peor. Antes de dos meses después, Gorostiaga estaba listo para otro retorno. Un nuevo Mitsubishi Lancer Evo X fue puesto en escena por Mario La Terza para la última cita del año, el Rally de Bicui. Después del vuelco del Chaco, tuvimos un auto nuevo y en el Rally de Bicui el auto realmente andaba. Y era el auto nuevo con el cual debutábamos en el Rally de Bicui ese auto, el segundo auto. Y ese fue el peor momento, esa impotencia de decir, bueno, se nos fue Pancho y no pudimos terminar el ciclo del Evo X de hacer andar ese auto. Para mí ese fue el peor momento. Con ese auto hizo sus últimos kilómetros en el departamento de Paraguay. Disfrutó del Rally de sus amigos, aunque una goma rota lo dejaría fuera de carrera en su despedida. Veníamos en el 2007 en la prueba del camino histórico y veníamos en segunda posición y cuando nos encontramos con el auto de Ale trancado en el talcal y le pasamos, me levanta la mano así, como diciendo, chocá a los cinco. Y yo le bajo la mano sobre el muslo y le digo, vamos, la carrera no terminó. Pude cantar dos referencias más en el prime y recibí un golpe de pecho así y me dijo, nunca, jamás se le niega el saludo a nadie y menos a un amigo. Y fue retándome todo el prime, ¿verdad? Y me decía, es como que en el fútbol te hayan cobrado un penal, todavía no metiste el gol, decía. Pero estás celebrando y te estás abrazando con tu amigo y bueno, acá pasa lo mismo, todavía no ganamos la carrera, pero nos cobraban un penal y estábamos por ganar. Finalmente, la máquina quedó a un lado. Cuando ya no la ocuparía nadie, fue Diego Yalú quien decidió montarla y casi como un homenaje adquirir el auto para volverlo a poner en las pistas. De hecho, yo siempre tuve trato comercial a través de mi trabajo cotidiano. Yo trabajaba para ello en la parte de tecnología de mucho tiempo atrás. Entonces, tenía una excelente relación con los hermanos de Pancho y coincidió que yo había ganado la última fecha de la general de Superprime en ese año y estaba con ganas de cambiar de auto. Y bueno, me ofrecieron el auto. No tardamos nada en ponernos de acuerdo porque era un auto cero kilómetros y yo sabía con qué cariño y con qué medio se había hecho el auto. Entonces, como te dije, pasó muy poco para que no pongamos de acuerdo. Tal vez ahora me acostumbré ya un poco más. Me volví a acordar de muchas cosas alargando el Rally del Chaco porque, bueno, Pancho significa mucho en lo que es un Rally del Chaco. Pero realmente estoy muy contento. Para mí ese auto es una pieza de colección por de quién era. Hoy en el cierre de otra temporada volvemos a mirar atrás para descubrir que más allá de las carreras, los podios y las fiestas, siempre hay un vacío imposible de llenar. Por Ostiaga, te seguimos recordando. En esta competencia cada etapa es decisiva. Por eso, vos que sos fanático, tenés que moverte con actitud responsable. Evaluar los riesgos siempre. Nunca abuses de la velocidad. Cuanto más rápido vas, más difícil de controlar se hace el vehículo. Respetá siempre las señales de tránsito en rutas y cuando estás en zona de competencia, mantenete dentro de los límites de seguridad. Nosotros, los apasionados, tenemos este deporte en nuestras manos. Así que vamos a llevarlo por buen camino. Muchas gracias. Coche a la vista. Llega a ustedes gracias a Petrobras. El desafío es nuestra energía. Personal, cada persona es un mundo. Centro del neumático. Auspician 10A S.A., Toyota. y Curs Like